Al menos 200.000 jóvenes estarían dejando el estudio en los próximos meses después del COVID-19, entre 180.000 y 200.000 quedarán fuera del sistema educativo debido a la emergencia, lo ha advertido el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa. Y de estos, 200.000, 40.000 estudiantes del sistema educativo privado estarían regresando o llegando por primera vez a los centros educativos públicos cuando se reanuden las actividades.